¡Usa, usa! Solamente me queda el recuerdo de tu voz Como el ave que canta en la salva y no se ve Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Con ese recuerdo vivo yo, con ese recuerdo moriré Yo me puse a escribir una carta para ti La rompí porque no iba a tener contestación Me queda el recuerdo de tu amor, que fue lo más grande para mí Me queda el recuerdo de tu amor, que fue lo más grande para mí Ay, 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 me estoy muriendo, uy, 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 y tengo un dolor Ay, 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 me estoy muriendo, uy, 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 y tengo un dolor Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de la ocasión Como tú sabes que te quiero, por eso te vales de la ocasión Y por eso recuerdo tanto a Bavia Maya y a Alejandro González Allí en Bogotá Umba, umba Ay 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 No acostumbro a pedir explicación a las mujeres Cuando se me olvida me quedo olvidado y no reclamo Pero oye morena de ojos verdes quisiera saber lo que ha pasado Pero oye morena de ojos verdes quisiera saber lo que ha pasado Ay Ay Yo tengo una herida muy honda que me duele Yo tengo una herida muy honda que me mata Un hombre así mejor se muere Ay para ver si así descansa Un hombre así mejor se muere Ay para ver si así descansa Ay 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 Y este es el pasecito que le gusta a Juan Carlos Coronel, el coronel del sabor, allí en Granadena. Gracias por ver el video.